Oh, yeah, el nuevo mapa. El mapa va, sí señor, y nos toca de planta. ¿Y cómo se pronuncia correctamente? Crash Course. Puede. El Crash, supongo que sí, ¿no? ¿Crash es Crash? Sí, Crash Course. Vale, el nuevo mapa, el nuevo guisante y el nuevo modo de juego. No se puede pedir más, ¿no? Todos juntos en uno. A saco con el modo rápido. Yo voy a... Ahora mismo. Yo voy a... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el modo de juego? Este, Subordination. Que viene siendo un dominio de toda la vida. Captura de pulso. Arturín capturada. Doscientos maneras. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Ay, es que ha alterado a un zombie, hostia! ¡Bah! ¡Qué susto me dio! Veo a un zombie soldado yendo para ver. Ya no lo veo. ¡Flojo, macho! ¡Zasca! ¡42! ¡Ay, perdón! ¡El espéjero! El biólogo marino. El gran biólogo marino. Derreta a diez jugadores con la guisentralladora. ¡Uf! Vale. Ese reto lo tengo yo. Vale, este personaje me dijiste que se parece... ...al cactus del futuro. Al cactus del futuro. Sí. Sí. Pero no llega a ser exactamente lo mismo, ¿no? Este parece. Este tiene un poquito de daño de aria. Vale. Y tiene... ¡Oh, shit! ¡Uh! Vale. Sí que tiene daño de aria. ¡Wow! Muy bonito. A ver. Vale, no. No lo volveré a hacer. ¡Vale! ¡Dios, detenta! También se puede disparar normal. No hace falta acumular. ¡Oh! Parece... ¡Ay, uy, uy! ¿Cómo coño me dio eso? ¡Oh! Son dos, tío. Dos científicos juntos y curándose. Vale, allí. ¡Hala! Muy buena. ¿Está? ¿Podemos capturar, señores? Creo que todos somos... ¡Hola! Seguramente. La gente hace algo nuevo y dice... ¡Oh! Vamos a probarlo. No, además... ¿Hay un drone por ahí? Si mal es que te lo dan... Te lo dan gratis. Pues... Hay que probarlo. Ay, no le di. Creo que te acabo de ver, ¿no? Pasamos suerte. ¡Toma, guapo! Ya está. Se puede mantener cargado y... No pierdes el disparo. No hay nadie. ¡Qué malo, guapo! ¡Veintiséis! Ahí lo mando. No hay nadie. ¡No está! ¡Está específico! ¡Oh, shit! Que feo Encima es feo el que me mata Parece que vamos a subordinarlos ¿No? Creo que tiene menos vida Tiene 125 Vida normal Voy y pase Ahí mando un regalito No puedo ganar a un biologo marino Es de ley No se puede Oh lo mate Te los estás comiendo Con la guisantralladora Sé que me estás mirando Me comió a dos Pero el último se ha resistido Para el que no lo sepa También tenemos que decir Que no solo viene un mapa Un modo de juego Y un personaje En este DLC También te dije que venía Bueno Te venía un nuevo boss Para el Para la operación de jardín ¿No? El zombie y ese vampiro Sí Tenemos que probarlo Y también No llega a ser un Un boss Pero El jetty ese que roba Que también está en operación de jardín Un jetty De tesoro Que si lo matas Te dan un premio extra O algo así Sí Es Es Aparte de Como siempre Un montón de accesorios nuevos Y todos Eso nunca falta ¿Qué cojones? ¿De dónde está disparando ese tío? Ah Al final Lo de mantener pulsado Al final Lo acaba soltando Al personaje Sí Hostia Esto fue otro Tómalo ahí Dios Qué potra Cúrame Pero cúrame Bien Últimamente Los girasoles Están a ser Estos robados Bien Tómalo ahí 69 No 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 Hay que ir a por A Parece mentira Que el único punto que nos falta Es que estemos cerca En este pan Ah Miralo ahí Miralo ahí No sé que han cambiado Oh What the fuck Oh Shit Oh Que pillo por short Ah Nos están quitándose Ahora que estamos pillando A Vale yo voy a ir Tú estás solo Y ve también Me cacao Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver Yo hasta lejos Parecía cerca Venga Venga bonito Pero ¿A dónde vas? No Bueno Normal Está huyendo Joder Toma ahí 63 Vamos a morir Oh Cómo Maté dos Joder Bueno No Está mal Pensaba que moriría antes ¿Qué te parece el personaje? Está bien O sea Para ser un guisante Está mejor que Kaka Sí Aunque el tema de disparar de lejos es complicado No siempre sale bien No, no tanto Simplemente tienes que disparar un poco de adelante Sí Es lo típico de siempre Vale Enna Está controlado No No lo estoy LOL Doble Jaja Que no se lo he enterado Hostia Ya Este me parece un científico de la nada Joder con el biólogo marino Toma guapo Ya está Bonita Te pones con la escopeta Es automático Con el Lo que si me he dado cuenta Como que Sí Lo veo más lento O corriendo O son cosas mías ¿Más lento? Sí O qué Sí, sí No sé Lo noto como que se mueve Más Más despacio Ay, espera ¿Está vivo? ¿Por ahí se puede entrar? No, me joda Estamos pillando el T Debería pitar de aquí Voy a ir Directo A No ¿Por qué te caes al ahí? No Mátalo Joder Que estoy aquí Venga Matadlo Matadlo Eso Dale 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 Me espazo a la espalda Tía Turán Muere Oh 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 Dios Aquí somos cuatro El Guisante plasma Eh Que capturan B Por encima de mi cadáver Yo lancé un guisante Uh Si no está dentro del círculo Lo siguen capturando Creo que estamos capturando Ahora No Ahora sí Estamos recuperando Ah Muere Muere Oh Shit Ah Por la espalda Era imposible Toma ahí Muy buena Muy buena planta Simplemente con disparar al centro Los lanzaguisantes están muy chetados Están sacando bastantes personajes Los dos últimos han sido lanzaguisantes El lanzaballas y el guisante este Cuidado 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 Apoyo Me doy la vuelta y lo tenía ahí pegado Tío Bien No sé ni cómo estamos ganando Dios Lo voy a intentar y hacer directamente Muere Tía ¿Eres policía? La cosa es que cuando lo mantienes al máximo Te cuesta ver ¿Sabes? Te tapa un poco la vista Te quita un poco de visión Pero no es algo que moleste así El plazo Hombre Si lo Entre que el tío se mueve Y eso Puede ser el problema Último punto Oh, oh, oh Shit Oh, my, guapo Dios Quiero la última muerte Ah Dios Oh 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 El tío creo que se llevó mi impacto también Pero bueno ¿Quién va a ganar? Nosotros 87-100 4950 5135 Aunque al final de la partida apenas me dice nada ¿Cuál es tu veredicto? Todo bien Todo perfecto Fui el maestro de las asistencias, tío Joder ¿Eh? Jajaja ¿Qué haco? Yo no hay ta de nada Eso es poco de todo Fácil A ver que me sale por aquí Uh Dos ventajas Qué bien Guardametas estrella Y para la tropa ártica Cha 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 Cha